el evangelio de este miércoles recoge una paradoja que resulta muy aleccionadora para nosotros muy luminosa jesús convoca a los 12 y dice que les da poder y autoridad poder y autoridad nada menos que sobre los demonios los demonios se les someterán y también poder y autoridad para poder hacer milagros nada menos pero acto seguido les da consejos de cómo ejercer ese poder esa autoridad esa misión a las a la que él les envía y aquí la paradoja porque les dice no llevéis nada para el camino ni bastón ni alforja ni pan ni dinero ni dos túnicas con unos vale es decir les pide que vivan de la providencia que vivan de lo que les den que vivan desprendidos que si en una casa les acogen que se queden que si no les acogen que sigan adelante que no se enfrenten que se enfrenten a nadie no y entonces digamos que aquí está la paradoja por una parte les constituye les da un gran poder y por otra parte les pide que lo ejerzan en ese en ese desprendimiento en ese vivir de la providencia no como se explica esto bueno lo cierto es que jesús es consciente de que solamente así se remarcará que el centro del mensaje que los apóstoles quieren transmitir es que la gloria es de dios y no de los hombres si ellos se presentasen delante si los apóstoles se presentasen delante de aquellos a los que predican con prepotencia con seguridad en sí mismos con muchos medios humanos entonces muy fácilmente se constituirían ellos en el centro del mensaje pero ellos son instrumento ellos son un sacramento que remite al poder de dios manifestado en jesucristo en ese ministerio que jesucristo les les encomienda